Estamos muy contentos de haber apoyado esta iniciativa y lo que pretendemos con este acto y sobre todo con la publicidad que le estamos dando y a través del ayuntamiento se le está dando y de las dos concejalías que están apoyándonos, pues sobre todo que esos sábados, esos sábados por la tarde, pues que la gente se anime y los vecinos de Leganés acudan al partido. Y que por supuesto que se solidaricen con las 11 asociaciones y que sea un éxito. Que sea beneficio de 11 entidades de Leganés, entidades solidarias con diversos fines. Está el comedor de Paquita Gallego, por ejemplo, está la asociación contra el cáncer, está también la de osteogénesis imperfecta, en fin, son todos fines solidarios y causas muy loables que al final, como he dicho en mi intervención, no se ennoblecen como ciudadanos participar en ellas, porque no hay nada más noble que ayudar a quienes más lo necesitan. Es un ejemplo de unión entre asociaciones y de conocimiento entre los vecinos del pueblo. Es uno de los proyectos que nuestra asociación de siempre ha querido, porque nuestra asociación es una asociación exclusiva de voluntarios, no tenemos personas afectadas. Yo creo que todo lo que sea sumar esfuerzos para ayudar a todas las entidades y a todas las personas que dan todo en su día a día hacia los demás, es nuestra obligación moral de estar a su lado, de contribuir a recaudar cuanto mayor número de fondos mejor y cuanto mayor número de recursos también. Nos viene muy bien además, porque estamos ahora en un momento que se necesita bastante ayuda para el pueblo saharaui. Han tenido unas inundaciones inmensas ahora mismo en el Ayun, en una de las huilayas del pueblo saharaui, y claro, necesitamos bastante ayuda. Entonces, todo lo que nos venga nos viene muy bien. Lo primero de todo y lo más importante, pues agradecer al grupo y al club de baloncesto que nos hayan tenido en cuenta y que seamos una de las 11 causas. Es algo mutuo. Nosotros les damos un poquito a ellos y ellos nos dan. Para nosotros es mucho que venga la gente a vernos. Supongo que la colaboración de toda la gente que venga con esas asociaciones les dará un impulso muy grande a ellos también. El Ayuntamiento no puede menos que colaborar ofreciendo instalaciones y ofreciendo publicidad de esos 11 eventos, de esos 11 partidos, que aparte de ser un fin solidario en sí mismo, pues también quienes vayan a disfrutar de ellos van a pasar un muy buen rato, porque las chicas son realmente buenas. Están en la división de plata del baloncesto femenino español con serias posibilidades de ascensor. Vamos a intentar. Sí, tenemos buen equipo este año y vamos a intentar ganar los partidos y subir si podemos. Venimos apoyando al Club Deportivo Baloncesto hace cuatro años. Este año también estamos apoyando al voleibol y al balonmano. Y sobre todo lo que yo quiero destacar es esa base de niños, esas escuelas, esos multideportes. Estamos hablando de que cada club deportivo, en este caso de los tres que nosotros patrocinamos y gestionamos, estamos hablando de 2.000 niños. 2.000 niños de Leganés que juegan en el Leganés, que disfrutan en el Leganés. A nosotras nos anima mucho que la gente venga a vernos, ya no solo nuestros familiares, sino la ciudad de Leganés, que es a la que representamos por toda España. Hoy estamos aquí para una presentación y queremos ver a esta gente y venir a los otros partidos. A los amantes del baloncesto en Leganés, que hay muchos, pues ya saben dónde tienen que pasar los próximos sábados, en el pabellón Europa, que la entrada es baratita. Son dos euros y con muy buen fin, que al final revierten beneficio de los vecinos, de nuestros vecinos que más lo necesitan. ¡Once partidos, once causas! ¡Los esperamos!